Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados y en esta ocasión contamos con Joseba Beristain. ¿Qué tal Joseba, cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación, un placer estar aquí con todos vosotros. Un placer, la verdad, contar contigo, aparte nos vas a contar cosas muy interesantes, cosas o trabajos muy, muy recientes. Señor Joseba, evidentemente, por el nombre y por el apellido, pues se puede ya determinar de qué zona geográfica proviene, ¿no? Cuéntanos un poco. Efectivamente, bueno, soy un compositor de bandas sonoras enfincado en el País Vasco, en Guipúzco, en un pueblo que se llama Azkoitia, que bueno, que es donde hago todo, donde nací y donde hago todo mi carrera. Y nada, hoy os voy a hablar de cosas que, bueno, que para mí son interesantes en relación a bandas sonoras, tecnología y todo lo que vaya surgiendo en la conversación. He nacido, crecido, ¿no?, en Azkoitia. Eso es. Con formación musical, aunque tú, tu familia, creo que también viene, ¿no?, del mundo musical. Sí, tenemos, yo creo que tenemos la música en los genes porque mi abuelo componía y tocaba en la banda municipal y hacía música para la banda municipal. Incluso algunas canciones suyas, algunos temas suyas suenan en los San Fermines de Navarra. Por otra, por la otra parte, pues un primo que toca en un grupo de death metal, otro que toca la banda varios instrumentos. En navidades cantamos a cuatro voces todos en casa. O sea, es como que la música está muy, muy arraigada en la familia y, bueno, yo simplemente estoy siguiendo esa trayectoria, pero aunando, aunando la música con lo que es la narrativa audiovisual. Posiblemente también porque mi padre es fotógrafo y yo desde pequeño he visto fotografías en cuadres, diapositivas y, pues, bueno, digamos que en mi cabeza tenía sentido ir uniendo estas dos cosas, ¿no?, la estética visual con la estética sonora. Porque tú empiezas dentro del mundo de la música, pues como todos, ¿no?, como todos los críos. Igual escuchas un sonido o te apuntan a clases de piano, solfeo y poco a poco pues vas descubriendo nuevos campos. Sí, eso es bueno. Es lo típico, efectivamente. Con seis años me preguntaron, Joseba, ¿te quieres apuntar a la escuela de música? Pues sí. Y luego unos tíos me regalaron un piano suyo que tenían, que estaba un poco abandonado, lo arreglaron, me lo trajeron a casa. Entonces fue como jugar mucho con el piano y luego tenía otros dos tíos. Una que me regalaba bandas sonoras y otro que me regalaba discos, discos, bueno, más o menos rarunos como Windmertens, Adiemus, cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, se fue forjando ahí en mi cabeza la experiencia musical bastante diversa y luego lo típico también de haber tocado en muchos grupos de rock, de pop y así, pero yo siempre iba al audiovisual. O sea, mi cabeza iba orientada al cine. O sea, la música ha sido mi manera de meter la patita en el cine. En su día también hice cursos de escritura de guión y de realización de vídeos y así, pero sobre todo estaba enfocado a cómo podría aportar yo al mundo audiovisual, al mundo del cine. Y como lo que mejor se me daba es la música, pues bueno, así he llegado al mundo del cine. O sea, que llega un momento en el cual dices, bueno, vale, pues a mí me encanta la música, me gusta el mundo audiovisual, el mundo del cine y yo tengo que estar ahí como sea, ¿no? Bueno, de alguna manera tengo que combinar ambos mundos y tengo que estar aportando mi granito de arena. Eso es. Y de esto hace ya, pues, bastante tiempo, ¿no? El primer corto lo hice en el 2000. Así que 20 y algún años. Dicke no estaba centrado exclusivamente en el audiovisual desde hace 20 años, pero bueno, digamos que ha ido de manera progresiva. Hice un corto en el 2000, otro en el 2002, poco a poco, cada vez más, cada vez más. Y bueno, al final, como para otros muchos, el cortometraje es una escuela para aprender música, para aprender tecnología, para aprender de cine, para aprender de relaciones personales con directores productores, para aprender cómo funciona el mercado. Y bueno, al final ir entrenando tu capacidad compositiva de relaciones sociales, de marketing, de todo. Y poco a poco han ido viniendo proyectos cada vez más grandes, cada vez más ambiciosos, artísticamente y técnicamente. Y hasta hace poco, que se estrenó, por ejemplo, la película de Unicorn Wars, que es la última película en la que he trabajado, producida por Único, que son de Bilbao, Ábanos, que son de Galicia, y Autor de Minit, que son franceses. Es una coproducción y he tenido la suerte y el placer de poder ponerle música a esta película que es estupenda, que luego hablaremos de ella más en detalle, si quieres. Luego hablaremos de ella en detalle porque la verdad es que es un producto súper nuevo, y creo que va a estar muy bien que nos expliques cómo has trabajado en toda la composición. En este caso, estábamos hablando de Joseba, compositor, pero Joseba también, en estos 20 años de trabajo audiovisual, no solo has trabajado como compositor, sino también haciendo diseño de sonido. Por ejemplo, uno de los referentes podría ser Loop. Sí, desde luego, bueno, es un cortometraje que todavía está en el circuito de cortos, es un cortometraje de animación de 8 minutos donde no hay diálogos y todo es basado en música y sonido. Y además, la música, digamos, que se crea a partir de los sonidos que existen dentro de una ciudad amurallada donde la gente vive atrapada en bucles temporales vitales. Pues el que es carpintero se pasa todo el día cerrando, el que es boxador se pasa todo el día golpeando, el que es tenista se pasa todo el día jugando al tenis. Digamos que la gente vive atrapada y a partir de esos sonidos cotidianos es como hemos forjado la banda sonora musical. Y en este caso, como la música y el sonido estaban tan juntos, pues bueno, al final he hecho de todo. No es mi manera de trabajar habitual, pero en este caso tenía sentido. Y por suerte, el corto está funcionando estupendamente bien. Llevamos 220 festivales, 80 premios, estamos en la lista corta de los Oscars. Que me da la risa, pero es como la risa nerviosa, ¿no? O sea, de... ¿Qué es lo que supone esto? Esto supone que ahora mismo hay 15 cortos que van a competir entre ellos para terminar siendo los nominados a los Oscars. Los 15. Los 15 pasarán a 5. Eso quiere decir que tenemos estadísticamente un tercio de probabilidades. Luego, bueno, hay más factores ahí de por medio, pero bueno, tenemos nuestra esperanza de que puede estar. Está en la lista corta. Nosotros de Sony os lanzamos mucha energía positiva para que en la medida de lo posible... A ver, es todo un logro, ¿no? Pero que en la medida de lo posible acabe llegando a esos cinco finalistas que sería ya... Sería la leche. Ahí nos iríamos a Los Ángeles a celebrarlo. En este caso, por ejemplo, en el caso de Luke, que has realizado, aparte de la composición, el diseño de sonido, ¿en qué se ha basado el diseño de sonido? ¿Síntesis, foley? ¿Qué ha habido? Bueno, sobre todo, sobre todo, son sonidos cotidianos. La mayoría han sido que ya estaban grabados. O sea, yo no he creado ningún foley en mi estudio. No he estado pisando tierra, ni rompiendo árboles, ni nada de esto. Lo que hemos hecho es coger muchos sonidos de todas las secuencias que había diferentes, pues lo que he dicho, ¿no? Gente barriendo, cortando maderas, haciendo peleas de boxeo en discotecas, limpiándose los dientes. Hay como muchísimas... no sé cuántas son, la verdad. Podría haber mirado como veintipico o treinta situaciones vitales diferentes, cada una con sus sonidos. Y lo que hice fue crear diferentes instancias de Battery 4, de Native Instruments, meter ahí los sonidos, manipularlos, cortarlos, editarlos. Y a partir de ahí, ir generando ritmos con MIDI. O sea, utilizar el MIDI para disparar sonidos naturales y con eso generar ritmos. O sea, digamos que la base está en generar patrones rítmicos a partir de sonidos naturales. Y luego, a partir de un punto donde aparece una discoteca donde suena una música, ese punto hace de pivote dentro del corto, son ocho minutos. Entonces se pasa hacia la mitad. Y a partir de ahí ya se combinan los sonidos con, digamos, música más normal, generada por, bueno, sintetizadores, música electrónica básicamente. Que se va moldando en cada situación a cosas diferentes. Musicalmente no es que sea la leche porque solo tiene cinco notas. O sea, todo el rato son cinco notas repetidas para darle esa sensación de bucle. Y entonces, bueno, la gracia está en jugar con los sonidos, con la música, con hacer variaciones. Y bueno, si tenéis oportunidad de verlo, yo creo que me entenderéis mejor. Desde aquí, desde aquí recomendamos la visualización de The Loop. También, proyectos importantes en los que has participado, pues, largometraje, El Cano y Magallanes. Sí, ese fue otro largometraje de animación que hicimos hace ya unos años que contaba la vuelta al mundo, de la primera vuelta al mundo, ¿no? Del Cano y Magallanes. Y aquí tuvimos la suerte de que pudimos contar con la orquesta de Euskadi y el Orféendo Nostiarra. Entonces, es una banda sonora que no tiene nada que ver con Loop. Esto es una obra sinfónica de 70 músicos más 100 personas del Orféendo Nostiarra cantando todos juntos. Pues, bueno, fue estupendo en el sentido de que es una banda sonora clásica en cuanto a sonoridad, en cuanto a uso de leitmotivs, en cuanto a estilo de aventuras. Y, bueno, una gozada. ¿Qué te voy a contar yo? Que después de estar escuchando no sé cuánto tiempo la banda sonora con maquetas hechas con samples, que está bien, pero no tiene nada que ver cuando lo escuchas con la orquesta, que es otra cosa. Con la orquesta, con el Orfeón y todo el proceso de grabación y, bueno, una maravilla. Evidentemente, ¿no? Pues, es otro mundo. O sea, al final están ejecutando una creación tuya, una composición tuya, pues, todo en orquesta, todo en Orfeón. Entonces, evidentemente es abrumador, ¿no? Sí, porque además es que es cierto, es que aunque toquen solo una nota, así te... Ya suena maravilloso. Luego ya, si eso es un poco más interesante, pues suena mejor todavía. Pero, bueno, fíjate, para hacerte una idea de lo que hemos dicho antes, el primer corto lo hice con esta misma productora, con The Bullittoon, hace 20 años. Y entonces ya me mencionaron que estaban dándole vueltas a un proyecto de película para contar la primera vuelta al mundo. O sea, imagínate lo que he dicho antes, ¿no? De lo importante de las relaciones y de, y de eso, ¿no? De saber estar en los sitios adecuados, de trabajar en los cortos y demás. Pues, 20 años después, o 18 o 19 años después, hicimos la película. Joseba, hay una pregunta. ¿Cómo empieza una persona a trabajar en estos proyectos, no? ¿Cómo llega el momento en el cual, pues, una productora importante o una pequeña productora empieza a encargarte estos proyectos? ¿Cómo es tu caso en concreto? Bueno, al final es meter un poco la patita, conocer a gente, esa gente conoce a otras personas y poco a poco se te va conociendo en el mundillo, vas conociendo a más gente, vas haciendo más trabajos, vas haciéndote un poco referente en la zona. Y, bueno, como anécdota, contaros que en la película que, esta última, la de Unicorn Wars, como conocí al productor, la historia es que yo en su día, ya con 11 años, y la persona que nos ha enseñado a tocar la guitarra es actor y también ha dirigido cortos y yo le hice la música para ese corto, porque somos amigos. Y el técnico de sonido que sonorizó el corto, conocí a un productor que estaba buscando un músico para su primer cortometraje, entonces nos presentó y a partir de ahí, bueno, es cuando conocí a Iván Viñambres, que es el productor de la película esta de Unicorn Wars, que es de la productora único en Bilbao, y a partir de ahí fuimos forjando una relación de confianza poco a poco a través de este corto, luego otro trabajo, luego otro corto y poco a poco, pues al final, por el hecho de que fui a clases de guitarra con 11 años, he podido conocer al productor de la película en la que he trabajado ahora, entonces, somos carambolas del destino, para mí lo importante es, o sea, hay un factor de suerte, evidentemente, no tiene nada que ver, tú puedes ser un músico mediocre y tener mucha suerte, puedes ser muy buen músico y no tener la suerte, pero también la suerte hay que ganársela en el sentido de que hay que estar en los sitios, conocer a gente y, bueno, hay que jugar a la lotería de la vida profesional y a ver qué toca. Hombre, a ti hay que decir que no te ayuda de nada mal, ¿no? Nominado a premios internacionales como los Jerry Goldsmith Award, Filmocinema, los Crystal Pine, premio Quirino, premio Fugaz y un premio Xenia International Animation Festival. No está mal, no está mal. Y ahora, de camino a los Oscars con el corto loop, ya veremos. Bueno, lo de los premios es muy relativo, si alguna vez te ha tocado estar de jurado, sabrás que hay tantos factores ahí que intervienen a la hora de elegir una película a otra, una banda sonora a otra, pero bueno, en cualquier caso sirven como resumen de currículum para decirle a la gente, oye, algo sé de esto, fíjate que he estado nominado y he tenido estos premios y la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos. De hecho, he quitado los DVDs viejos que tenía en la sala y ya he montado mi rincón de la vanidad para tener ahí los trofeos para acordarme de vez en cuando que, bueno, va bien, va bien la cosa. Y sobre todo para de vez en cuando limpiar el polvo, ¿eh? Porque acumula... Muy de vez en cuando. Cuando llegue otro premio ya les limpiaré a los que están. Voy a hacerle sitio, ¿no? Voy a hacerle sitio. Eso es, sí. Son cosas por las que estoy satisfecho y también intento relativizar, porque son eso. Como dice Mark Simpson, alguien que no conoces ha decidido que un trabajo tuyo merece más reconocimiento que otro. Pero vamos, ahí están. Bueno, Joseba, yo te quería hacer preguntas para entender un poco cómo funciona o cómo funcionas tú. ¿Cómo te organizas tú el trabajo? Quiere decir, te viene la productora, ¿no? La productora te plantea el proyecto. ¿Qué sucede desde que la productora te plantea el proyecto hasta que se ejecuta totalmente? Bueno, fíjate, otra vez volviendo a los tiempos, ¿eh? Guerra de Unicornios, la primera vez que hablé con el productor fue hace seis años. Para que te hagas una idea del tiempo que pasa entre que entras en un proyecto y termina saliendo. Bueno, depende en qué momento de la producción te metas, pues o puedes bien o leer el guión o puedes ver un montaje inicial. Si es animación, ese montaje inicial todavía suele ser muy escueto. Es lo que se llama una animática, que son bocetos, que no es ni siquiera una animación, son como dibujos, como el storyboard, pero puesto en cuadritos y puestos en un vídeo, más o menos, ¿eh? Haciendo un resumen. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es intentar elaborar un guión musical. El guión musical, al final, es decidir dónde va a ir música, qué música va a ser y por qué. Cuando digo qué música va a ser, no exactamente la melodía o la armonía o lo que sea, sino que la música de este personaje va a sonar aquí y aquí y aquí, por esto y por esto, y aquí se va a transformar y va a tener un tono más triste, más dramático, más alegre, más lo que sea. Entonces, yo me voy preparando este guión musical preguntándole al director o al productor o al responsable principal del proyecto, ¿de qué va el asunto? O sea, le digo, ¿esta peli para ti, de qué va? ¿Qué es lo esencial de todo esto? Entonces, me cuenta, pues esta película va, esto es una peli de aventuras, vale, lo principal es la aventura. Esto es una película que habla sobre, me lo estoy inventando, la soledad del ser humano, vale, muy bien, la soledad. Entonces, intentar extraer cuáles son los conceptos principales para luego decidir si esos conceptos van a llevar música o no. Entonces, elaboro un guión musical que luego le pregunto también al director, eso es un proceso de negociación en el buen sentido de la palabra, de llegar a acuerdos con el director de dónde pensamos que el uso de la música pueda ayudar a contar la historia. Entonces, luego solo estructuro, si quieres te comparto... Compártenos, compártenos. ¿Veis mi pantalla? Y vemos un Excel. Vale, un Excel. Un Excel es una cosa importante a manejar. Pues este es, por ejemplo, el guión musical de Unicorn Wars, donde hay como temas diferentes, ¿no? Hay aquí unos personajes como un poco más abstractos, Azulín, que es un personaje principal, el libro sagrado, que es un concepto que aparece en la película, los militares que aparecen, aquí también los unicornios, bueno, una serie de temas como que son más importantes y luego otros temas que son más secundarios. Entonces, estos son como los minutos de la película y en cada minuto, ¿qué va a sonar? Y con esto haces varias cosas. Primero, tienes una estructura mental de qué música va a sonar dónde y también vas calculando cuántos minutos de música va a tener la película. Sí, sobre todo para poder organizarte en el tiempo. Porque te dicen, ¿puedes hacer una banda sonora? Sí. ¿De cuánta música? Pues hay películas que tienen 5 minutos de música, otras que tienen 10 y otras que tienen 100. Entonces, no es lo mismo a la hora de organizarte si tienes más o menos música. Entonces, una vez llegado a este punto, luego también, o en paralelo o después, lo que se suele hacer es intentar buscar músicas de referencia para que nos entendamos. Porque la comunicación es un poco tramposa. Yo me acuerdo una vez que me dijo un músico, un director, perdona, para un corto, necesito músico a los 80. Entonces, bueno, me pasé una semana viendo vídeos de gente hortera con hombreras, haciendo música electrónica. Y cuando le pasé la maqueta con música electrónica, me dijo, bueno, genial, esto cuando lo pases a orquesta va a quedar estupendo. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que es, si dos personas están de acuerdo es por algún malentendido. Entonces, es muy buena idea tener referencias musicales. Y aquí es donde se mete el concepto de las pistas temporales o temp tracks en inglés, que son músicas que pone el montador o el director a la hora de hacer su primer montaje, que no son tuyas, sino que son de otros. Entonces, esto es un arma de doble filo. Está bien porque te ayuda a tener referencias sonoras, ¿no? De por dónde quiere el director y más o menos dónde quiere la música. Pero lo malo es que le cojan cariño. Y luego quieran que suene una cosa casi igual rozando el plagio. Y esto es un peligro. Un peligro para el músico, para la peli, para todo. Por eso hay muchas músicas que tú las escuchas y dices, joder, pues si esto se parece muy mucho a esta otra. ¿Quiere decir que el compositor ha sido vago y ha estado copiando por ahí? Pues probablemente es que le hayan puesto música temporal y le hayan forzado, empujado a que se parezca mucho a esa música temporal. Entonces, bueno, es un arma de doble filo. A mí me suele gustar más que me den referencias de músicas sueltas, no puestas en la película ni nada. Sino que, mira, pues, por ejemplo, en este caso, Alberto Vázquez, que es el director de la película Unicorn Wars, que el tío es un genio en lo que hace, que viene el mundo del cómic y la animación, me dijo, mira, estas son las músicas que he estado escuchando mientras estaba escribiendo el guión, como su playlist. Entonces, bueno, yo cogí ese playlist y dije, vale, este sí, este no, este mejor, este tal. Fui cogiendo ideas, de ahí fui a buscar otros compositores, sonoridades parecidas y, bueno, extrayendo de aquí para allá y luego me hice mi propia librería de referencias. Y, bueno, al final, otra de las frases que me gusta mucho de un amigo que es, los planes no sirven para nada, pero son absolutamente imprescindibles. Pues la referencia es lo mismo. Luego puede que no tenga nada que ver con lo que has escuchado, pero hay algo ahí que el hecho de tener músicas de referencia a mí por lo menos me ayuda a empezar a caminar. Y luego ya veremos a dónde vamos. Estabas comentando justamente el último trabajo que fue, bueno, fue presentado hace dos semanas en el Festival de Sitges, que es Unicorn Wars, que tal y como comentas, es una película de animación para adultos, presentado en el Festival de Sitges con muy buena aceptación y estrenado la semana pasada, justamente. Eso es, el viernes. ¿Qué nos puedes explicar? Porque aquí ha habido un largo trabajo, entonces, ¿cómo has trabajado? Vale. Sí, lo primero que hice fue encontrar como, suelo intentar encontrar sonoridades principales o temas principales. Aquí, a diferencia de lo que te he contado antes del Cano y Magallanes, donde era una obra, una banda sonora muy clásica en todos los sentidos, en cuanto a sonoridad, en cuanto a estilo, en cuanto a uso de leitmotivs, para la gente que no lo sepa, un leitmotiv ese es cuando se asocia un elemento musical, que puede ser una melodía, un ritmo, una secuencia armónica, lo que sea, a un concepto, a una persona, a un lugar, a un objeto. Se hace una asociación de tal manera que la música deja de ser un estímulo solo abstracto, sino que se convierte en un símbolo porque tiene un significado. Esta música significa este personaje, esta música significa este lugar, lo que sea. Entonces, en este sentido, a mí me suele gustar utilizar, si es posible, los leitmotivs. Pero Alberto tenía bastante claro que la banda sonora que quería para su película no fuera la típica banda sonora. Entonces, por un lado, él tiene un bagaje cultural y estético de música electrónica muy amplio, o sea, conoce un montón de grupos rarunos y cosas experimentales, y entonces quería utilizar sonoridades electrónicas, que también es marca de su casa, de sus proyectos anteriores, todas tienen música electrónica. Y por otra parte, no se quería hacer un uso evidente de los leitmotivs, sino que quería que se fuera más, un poco más disimulado. Entonces, lo que hicimos fue, a ver, os comparto pantalla, estáis viendo. Porque tú estás empleando Cubase. Sí, eso es. Yo hasta hace unos años era un usuario habitual de Kvok Sonar, que cerró. Entonces, me tuve que pasar a Cubase y al principio me daba como un poco de miedo, porque ya al Sonar le había cogido el truco y la verdad es que ahora estoy encantado con Cubase, porque bueno, por varias cosas que tiene y va muy bien. Entonces, este es el proyecto de Cubase. Prácticamente todos son sintetizadores de Native Instruments y del Omnisphere, prácticamente. Pero hay momentos... Perdona, aquí tienes toda la película. Sí, sí. Yo siempre trabajo en toda la película. Está... A ver, si lo veis así de un tirón, se ven, ¿no? Como trocitos en los que hay más música en los que hay menos música. Siempre trabajo en el mismo proyecto toda la película. Hay gente que lo hace en cachitos y tal. A mí no me gusta porque en cualquier momento puedo introducir un instrumento nuevo que me puede servir tanto para el principio como para el final. No sé, eso de tener muchas plantillas diferentes, proyectos diferentes por cachitos de películas a mí me cuesta. Prefiero tenerlo todo de un tirón y así todas las mezclas, todos los efectos, todos los instrumentos están disponibles para toda la película. Siempre intento organizarlo de alguna manera lógica en el caso de que sea sinfónico es mucho más práctico ponerlo por instrumentos, ¿no? Pues pones violines, cuerdas, maderas, maderas, metales, bueno, clasificado por familias. En cambio, cuando son instrumentos electrónicos la cosa se complica un poco más, por lo menos en mi caso. Y en este caso lo que he intentado son agruparlos por personajes o por temas, Tenemos los instrumentos de Azulín y de los Ositos que son, bueno, no lo hemos contado. Unicorn Wars es una película que cuenta una batalla ancestral entre ositos amorosos y unicornios. Que dicho así parece cachondeo, pero es una película bélica que cuenta, bueno, al final es una guerra y todo lo que supone. Es animación para adultos, no es para niños por toda la crudeza que cuenta y enseña. Entonces, hay unos personajes que son los ositos y luego también hay unicornios, hay un bosque, hay un libro sagrado el que se menciona muchas veces. Entonces, digamos que he hecho carpetas intentando organizar los sonidos de la mejor manera posible. Y también me gusta utilizar colores para tenerlo ordenado porque si no es muy fácil que se desmadre el asunto. Entonces, a ver si podemos escuchar algo. escuches, ¿verdad? Como os he dicho, no hay un gran uso de melodías ni nada, sino que son como sonidos, ambientes. ¿Qué estás empleando? ¿En esta parte qué elementos estás utilizando? Sí, por ejemplo, podemos ver, ah, bueno, no os he contado que yo normalmente utilizo el Viena. Ah. Para los que no sepáis lo que es el Viena Ensemble Pro, es un programa que se ejecuta a parte del secuenciador que sirve para alojar instrumentos y efectos virtuales. ¿Cuál es la ventaja? Hay un desacople entre el secuenciador y la carga de sonidos de tal manera que tú podías cambiar de proyectos de secuenciador y seguir utilizando la misma, los mismos sonidos. Puedes ejecutarlo en diferentes máquinas. Tú podrías tener, yo qué sé, 10 máquinas con 128 gigas cada uno y todas cargadas con el Viena Ensemble Pro aparte y un secuenciador que puede ser un portátil pequeñito. Entonces, digamos que el trabajo de carga y de mantener las librerías de sonidos y los sintetizadores se puede repartir entre diferentes equipos. En mi caso está todo en el mismo equipo pero me ayuda también a tenerlo más ordenado porque también puedes poner pestañas diferentes y en cada pestaña vas cargando tus diferentes sonidos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay una instancia de Complic Control con sus sonidos, aquí habrá otro. Bueno, y también en principio hace un uso más eficaz de los recursos. Quiere decir esto que utiliza menos memoria RAM y menos procesador. Y también podrías cargar potencialmente más instrumentos sin sobrepasar las capacidades del ordenador. Estás trabajando bajo Windows, ¿verdad? Bajo Windows con PC, efectivamente. Siempre tengo un PC desde los 14 años que no es este, este es otro y siempre he sido de PC y lo he cambiado. Lo he cambiado. El primer PC que tenía era un Hércules monocromo naranja, todo se veía naranja, tenía 512K de memoria RAM y era anterior a los 8086, era un 8088. Ha cambiado, afortunadamente. Este es un equipo, o sea, está bien pero es modesto, tiene 32 GB de RAM pero por ahora me sirve con un i9 y lo metí todo en una caja de Be Quiet para que molestara lo menos posible para que fuera lo más silencioso posible. ¿Y qué? Entonces lo he dicho. ¿El qué? ¿Es silencioso o no? Bueno, yo pensaba que iba a ser como una roca de silencioso y no es. O sea, hace ruido, pero hace menos ruido que el horno que tenía antes. Bueno, lo ideal sería poder poner el equipo en otra sala y todo esto pero como no tengo otra sala pues así también está bien. Aquí se queda. Aparte de aclarar invierno. También, pero en verano también. En fin. Bueno, como os iba contando lo que se hace es en este, en el Viena puedes cargar diferentes instrumentos y por ejemplo aquí tengo cargado uno que es el supongo que lo conocéis el Omnisphere que es un sintetizador que me gusta mucho porque tiene un montón de cosas porque aparte de síntesis también tiene síntesis granular y tiene un control bastante potente de muchos parámetros y es que además tiene una librería súper completa con unos sonidos que me encanta y entonces aquí tiene uno por ejemplo que está hecho con sonidos de bombarderos B-52 a ver voy a intentar hacer que suene lo escuché es verdad bueno entonces cosas de estas luego este sonido por ejemplo este lo creé yo esto pues esto pues esto en realidad es un sonido de es un sonido de guitarra que hice un bueno grabé un montón de guitarras con distorsión y tal y luego lo pasé al a ver que lo encuentre bombardero empty creo que es este al granular esto es entonces lo pasas a la parte de síntesis granular para el que no sepa lo que es síntesis granular al final es generar sonidos a partir de una onda de audio pero en vez de reproducir la onda de audio de principio a fin lo que se hace son coger cachitos de esa onda y se genera una onda nueva entonces digamos que siempre mantienes la reminiscencia y sonidos parecidos al al fichero de audio original pero puedes jugar con él en diferentes en diferentes formas de que suene más grave más agudo de coger más cachitos menos cachitos que esos cachitos sean más grandes más pequeños puedes hacer que un sonido suene eternamente o sea tiene como diferentes diferentes trucos para que o sea diferentes técnicas para conseguir que a partir de un sonido grabado consiga sonidos sintéticos interesantes y luego le puedes aplicar todos los filtros todos los LFOs todo lo que quieras a ese sonido entonces hay cosas que he metido yo y hay cosas que vienen de librería con el con el OVNISphere por ejemplo entonces lo que lo que hicimos fue con el director ir haciendo pruebas de primero para lo que hemos dicho ¿no? para el protagonista principal para el osito que tiene una melodía que os voy a poner el piano este es el único personaje que tiene una especie de leitmotiv que es este que es este bueno ese o sea si os fijáis dime ¿qué teclado utilizas? tengo un teclado pequeñito de los de Native Instruments el ¿se ve? sí este es el M32 y lo tengo porque lo puedo poner entre mi teclado y el ordenador o sea yo primo siempre la ergonomía ya que vamos a estar aquí todo el día y parte de la noche no puedo estar incómodo y mi cuerpo y mi cuerpo no puede estar incómodo porque eso pasa factura entonces tengo un Numa Compact aquí debajo esto no os lo puedo enseñar es el teclado más compacto que encontré para poder tener sitio entre las rodillas y la mesa o sea que no tenga que ponerme en posturas incómodas ni tenga que estar incómodo o sea yo puedo ponerme tranquilamente en la mesa y el teclado no me molesta y es porque es el más el más estrecho que encontré que tuviera cierta cierta gracia es un teclado de 88 teclas con teclas semicontrapesadas y luego tengo el M32 este Native Instruments que lo que me permite es ponerlo entre el teclado y el ordenador el teclado de ordenador este y entonces puedo probar sonidos puedo manipular parámetros puedo hacer un montón de cosas y ocupa poquito entonces con eso normalmente ya me arreglo si tengo que componer algo toco en el piano si tengo que probar sonidos o si es música electrónica muchas veces si yo digo que para manipular pues entonces utilizas el complete ¿no? si eso es el pequeñito este que es suficiente porque lo importante es tener acceso a los 8 knobs que tiene encima para poder manipular parámetros y tocar mínimamente pues alguna melodía un sonido y ya está y luego lo que si uso es ¿veis esto? vale esto es un lápiz para la Wacom o sea no utilizo ratón tengo el ratón aquí pero prácticamente no lo utilizo solo para hacer scroll entonces para manejar el ordenador utilizo esto y otra vez es un tema de ergonomía bueno a mí se me hace mucho más práctico manejo todo con esto entonces también a la hora de dibujar curvas en el en Kuwait o lo que sea pues me resulta más práctico claro esto también viene porque bueno en su día estuve ayudándole a mi padre en la tienda de fotos que tenía que esto creo que lo he dicho antes que mi padre es fotógrafo entonces pues tuvimos que hacer cosas ahí con el lápiz y dijo este invento este invento mola esto seguro que lo puedo utilizar para cualquier cosa no solo para no solo para editar en Photoshop y efectivamente lo utilizo para todo muy bien bueno entonces nos comentabas disculpa en este caso el personaje principal así que tiene un legotip que es el piano si eso es es el único que tiene así como una sonoridad tan clara luego lo que hicimos también fue el resto de los personajes que son como los ositos como comunidad y los unicornios como comunidad en vez de tener un legotip lo que tienen son como sonoridades diferentes y lo que hicimos fue los ositos son principalmente hombres y los unicornios son principalmente mujeres entonces todos ellos tienen una especie de religión o mística conceptos relacionados con lo místico entonces tiramos en este caso de cosas típicas pero que son muy prácticas que son los coros entonces pudimos grabar con el orfeón de Nostiarra otra vez y grabamos música para ositos los hombres y música para unicornios las mujeres entonces lo de los hombres suena una cosa así a ver espero que se oiga bien bueno tengo que decir una cosa este soy yo cantando luego en el disco no va así estas son música referencias que yo grabé para poder luego escribir las partituras y enseñarles a los del orfeón cómo tenían que cantar más o menos o cómo tenía que sonar y ese sub de dónde salía porque me ha gustado mucho cómo sonaba el subgrave es el hay un subgrave que lo uso siempre que me parece una cosa flipante que es del Massive de Native Instruments y se llama 2 Apoyo Apoyo Lice Apoya Lice una cosa así tendría que buscar dónde está es que tengo como podéis ver tengo un pequeño cacao de me ha gustado como sonaba al escuchar la muestra me ha gustado mucho claro al final tú siempre tienes que ir a Viena a morir porque todo lo estás disparando desde Viena ¿no? Sí ahora después de haber terminado el proyecto no sé si fue buena idea o mala ahora tengo que haceros una confesión tengo claro que para la música sinfónica orquestal y tal es la manera en la que hay que trabajar no tengo tan claro si para la síntesis es tan práctico porque hay que dar muchas vueltas de un programa a otro estás en un programa luego tienes que ir a otro me llevo mucho tiempo enrutar todas las señales de audio para que estuvieran por canales separados porque luego a la hora de mezclar yo entiendo disculpa que en una producción orquestal evidentemente porque al final generas una plantilla y siempre tienes esa plantilla que luego puedes rescatar ¿no? no solo eso sino que no vas a meter mano a tantos parámetros como le vas a meter mano a un sintetizador donde vas a ir cambiando cosas y también una vez es lo que dices tú una vez tengas la plantilla y la plantilla siempre fija o sea quiero decir en una orquesta siempre tienes los instrumentos que tienes puedes meter alguno más o menos pero siempre son estos en cambio si os hacéis una idea lo que os estoy enseñando son todas las salidas de audio de todos y cada uno de los sintetizadores que hemos utilizado entonces eran eso no son números reales porque no están secuenciados linealmente pero eran como doscientos y pico ficheros de canales de sintetizador y pregunta a esto ¿y luego cómo lo mezclas? ¿cómo lo mezclas? si la película tiene suficiente presupuesto lo mezclo con una persona en este caso es Miquel Fernández que es una referencia en el mundo de las mezclas de música para bandas sonoras que además vive a media hora de mi casa entonces tiene sus ventajas y si lo tuviera que hacer yo pues podía hacer la mezcla on the fly con el Cubase y dejar todas las salidas estéreo de los sintes aunque vinieran muchos instrumentos ahí y ya está pero como los tiene que mezclar otra persona de cada sinte porque hay sintetizadores que son multisalida por ejemplo el Omnisphere que hemos estado viendo antes a ver el Omnisphere que está aquí esto en realidad tiene ocho salidas cada instancia Omnisphere tiene ocho salidas entonces tuve que hacer un ruteo de cada una de las salidas a la entrada en Cubase para tener cada uno de los sintetizadores por separado cada capa cada capa cada capa por separado te refieres si bueno en el Omnisphere puedes hacer no es cada capa en el Omnisphere cada patch tiene cuatro capas pero además puedes tener ocho patches cargados por cada instancia de Omnisphere entonces tú puedes hacer que todos estos salgan por en el mismo canal estéreo o puedes hacer que salgan cada uno por separado yo como los necesita por separado cada uno tiene aquí ¿no? su salida B, C, D, E, F, G hasta la I cada uno de estos están enrutados desde el Viena al Cubase y aquí cada uno tiene pues este no sé cuál será bueno cada uno tiene los suyos de de dónde le viene de dónde le viene el audio y esto la verdad es que es un es tedioso es esto al principio siempre dices no, no voy a empezar haciéndolo bien desde el principio voy a poner los canales y tal pero luego cuando estás en el proceso creativo y estás probando sonidos y uno y otro y tal y quitas y pones pues al final esto se va dejando hasta el final y luego al final pues lo haces lo más lo más limpio posible para poder enviarle a la persona que mezcla todos y cada uno de los canales por separado que en este caso eran doscientos y pico y están organizados por sintes como tipo ¿no? pads melodías bajos efectos sonoros percusión luego estos son librerías concretas ¿no? del native instrumento del damage los rise and hits que son los pum y este tipo de cosas que malo he hecho bastante ¿no? el producto de native tal y como comentabas antes si uso principalmente native instruments que tengo el pack entero y luego el omnisphere y la verdad es que native instruments tiene como me gusta me gusta como suenan pero luego tienen como muchos instrumentos diferentes que en el fondo son los mismos todo el rato o librería de contact o de reactor con otras pintas con otras técnicas lo que sea en cambio el omnisphere es como una roca o sea el omnisphere llega siendo unisphere desde no sé cuántos años y van como añadiendo poquitas cosas pero siempre es igual entonces una vez que le coges el truco al omnisphere como que es más fácil ya sabes dónde está todo ya sabes cómo modular ya sabes es bastante fácil de buscar sonidos que quieres encontrar o sea que casi encuentras lo que quieres encontrar siempre tiene un buscador además le han puesto tú puedes buscar aquí yo que sé pones drone a ver si no sale bien esto entonces te encuentra enseguida te encuentra cosas y además puedes hacer búsquedas que se parezcan ves aquí como tienes el sound match entonces tú puedes poner quiero ahora no lo voy a dar que me va a cambiar el proyecto pero bueno puedes elegir el halftime piano requiem y luego le dices encuéntrame sonidos parecidos y te encuentras sonidos parecidos y además te los organizas según un porcentaje de parecimiento esto no se puede decir te va pues este se parece mucho este se parece menos este un poco menos este un poco menos entonces digamos que esa búsqueda pues es más fácil y todas las librerías de Omnishor parece que tengo acciones no tengo acciones en Spectra Sonic pero o sea todo suena genial entonces tienes un montón de sonidos ricos y puedes meterles manos mano a un nivel muy profundo y explícanos antes comentabas lo que habías pasado de Cakewalk a a Cubase y que estabas muy contento explícanos el por qué por qué te sientes tan tan cómodo trabajando con Cubase bueno uno porque ya ya le he cogido el truco que me costó hay una hay cosas que son como bastante tonterías me parecen tonterías ahora tú en el Sonar tenías un canal y ya está no tenías clips tenías todo el canal aquí eran clips yo no entendía lo de los clips al principio pero por qué un clip enséñame todo el canal bueno ahí tuve mis discusiones internas hasta que dije venga va lo acepto y ahora le he cogido el truco pero una de las cosas que más me gustan del Cubase es los expression maps que en el caso de música electrónica no son muy útiles pero en el caso de música sinfónica son súper útiles porque puedes tener una única línea para un violín por ejemplo e ir cambiando las articulaciones en vez de utilizar un CC o un Key Switch o lo que sea puedes programarte esos cambios a través de lo que se llaman expression maps de tal manera que puedes cambiar de staccato a arco a lo que sea simplemente haciendo click y debajo del piano roll aquí debajo del piano roll además de las notas aparecen aquí los controles entonces puedes dibujar aquí ahora arco ahora pichicato ahora staccato ahora lo que sea tengo que decirte que esto pero sonos también lo tiene Studio One ah sí vale pues está bien igual algún día probaré pero bueno con lo que me ha costado es realmente útil por lo que tú comentas porque al final tienes una línea y sobre esa línea tú vas haciendo las modificaciones en las articulaciones que necesites es tan sencillo como clac 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 sobre todo yo por lo menos necesito ya os digo hay gente que lo que hace es violines con staccato un canal violines arco otro canal violines pichicato otro canal o sea yo en mi cabeza necesito bastante más orden que eso ya es suficientemente grande una orquesta como para cada instrumento tener todas las articulaciones por separado o sea yo necesito tenerlo todo lo más seguido posible para escribir lo más seguido posible para visualizar las partituras lo más seguido posible entonces vamos yo necesito eso y entonces para mí fue un gran descubrimiento los los expression map luego no sé si nos da tiempo podemos abrir otro proyecto y os lo enseño con más detalle como queréis y sí por supuesto tenemos tiempo bien y ya disponemos ahora mismo del proyecto del cano y magallanes ¿no? Joseba eso es este es el si lo veis aquí esto es toda la toda la banda sonora todo el proyecto y lo que os quiero enseñar es lo que os he comentado antes de los case switches case switches no perdón expression maps que lo que me permiten es eh aquí por ejemplo estáis viendo ¿verdad? sí vale entonces esto es un violín primero si lo escuchamos así suelto eso es bueno entonces aquí lo que se puede hacer es con los expression map decides qué articulación va a tener en cada momento entonces tenemos los sustain los trémolos trémolo sincronizado con el tiempo estos son los cinematic studio strings los cortos y cuando son cortos también puedes decir si son staccatos si son pichicatos si son perdón explicato o sea puedes decir un montón de cosas entonces todo esto lo puedes hacer gracias a o sea rápidamente puedes cambiar de articulación entonces aquí por ejemplo estoy cambiando de articulación de espicato a el otro no sé cuál es la verdad es que no se ve entonces ahora son notas cortas y ahora de golpe pasará a un marcato y aquí más adelante pues pasará a otra cosa a un trémolo entonces gracias a estas expression maps esto se puede hacer muy rápido porque si no antes tenía que estar poniendo aquí notas de control los key switches que primero no sabes dónde le tienes que dar segundo se te queda toda la pista midi muy sucia y entonces con esto se te resuelve todo y así también puedes ver las partituras puedes ver todo limpio o sea a mí me gusta mucho y resulta muy práctico para hacer música sinfónica de orquesta es muy práctico ¿puedes ponernos una pequeña pieza para escuchar en todo su conjunto? a ver qué tal a ver si se han cargado bien las librerías que este proyecto también hace mucho que no lo abro a ver este es el comienzo de la peli bueno este sería como esto es lo que luego evidentemente fue tocado por orquesta tú cuando cuando tiene que ir a orquesta entiendo que sacar partitura de absolutamente todo claro todo con todas las articulaciones con todas las dinámicas con todo porque si a la orquesta esto no le puedes pasar pero lo que os decía yo lo que consigo es que tengo aquí violín 1 y ya está no tengo violín 1 staccato violín 1 tremolo violín 1 pizzicato todo en 1 y lo mismo con la violín 2 con la viola con el cello con todos los instrumentos de viento con las flautas con los oboes con los clarinetes con todo de tal manera que esta es mi plantilla de orquesta ya está y con los no sé cuántos canales eran no lo recuerdo pero tienes un canal porque hay instrumentos de orquesta y entonces te puedes focalizar en escribir para los instrumentos y no es que este es un pizzicato tengo que bajar aquí no esto es un o sea a mí me parece un jaleo en cambio con esto lo puedes hacer de un tirón este es todo todo el proyecto me resulta tranquilizador y ver de un tirón todo el proyecto y cada cosa en su sitio y con sus colorines y todo bien puesto y que ayuda a centrarte en el trabajo compositivo y no centrarte en los problemas técnicos que puedas tener la gente que te conoce habla de ti como que eres una persona super mega organizada y controladora o con mucho control sobre el trabajo eso es intento no controlar las personas solo los proyectos entonces creo que ha quedado patente en la exposición que has tenido con nosotros durante durante el día de hoy me gustaría porque creo que también dispones de una plantilla de excel donde tienes controlado absolutamente todo ¿no? bueno tengo esto lo veis ¿verdad? sí vale esto es una hoja de excel donde yo tengo puestas cada pista que va a haber cuando entra cuánto sale cuánto tiempo supone de música y luego tengo guardadas estadísticas de cuántas horas necesito yo por cada por cada minuto de música más o menos de componer entonces y apunto aquí cuánto tiempo compuesto llevo de cada cosa o sea si este tema necesita un minuto 17 cuánto tiempo he compuesto un minuto medio minuto un minuto 17 lo que sea entonces luego si representas esto gráficamente esta es la línea azul sería la teórica y la línea roja sería la real entonces vas viendo con respecto a la planificación cuál es el el desvío entonces si vas por debajo puedes ir tranquilo pero si empiezas a acercarte al azul ya puedes tener un problema entonces tienes que buscar alguna solución como reutilizar algunas partes o ir más rápido o lo que sea entonces esto que parece obra de un pirado en realidad es una manera de o sea porque si es un corto te las puedes arreglar pero si tienes que escribir 50 o 60 minutos de música sinfónica yo me acuerdo que estábamos en una secuencia que era de unos les aparecen unos peces voladores por ahí y tal bueno hice una música y dije está bien pero la podría mejorar luego miré aquí y dije no, no puedo me estoy acercando peligrosamente a la línea azul tengo que seguir y dije venga va pues como está está bien y seguir para adelante o sea es una manera de que de que por detrás alguien te vaya empujando diciendo no te detengas no te entretengas sigue para adelante porque si no no vas a llegar a tiempo y bueno es ser consciente de dónde estás y a dónde quieres o necesitas llegar para organizarte lo mejor posible y a mí me ayuda a mí me tranquiliza en el sentido de saber dónde estás porque muchas veces es ¿dónde estoy? o sea me falta mucho me falta poco ¿cómo vamos? esto es cierto que funciona mucho mejor cuando es una cosa como esta que era la del Kano que es como ya desde el principio ya se sabe cómo va a sonar la sonoridad la estética el estilo ya como está más definido en la banda sonora como Unicorn Wars es más complicado porque como cada track era como más empezar de cero empezar a probar sonidos en buscar la sonoridad entonces bueno no es la panacea esto no es perfecto pero a mí por lo menos me ayuda a organizarme bien y a calcular bien los tiempos que es importante para no morir en el intento bueno Joseba pues te tengo que o te tenemos que agradecer de Dispasonic que aparte tú eres un Dispasonico o sea tú eres yo todos los días todos los días todos los días entro por lo menos una vez a Dispasonic a ver lo que hay luego no participo en los foros ni nada en esto soy muy poco sociable pero vamos todos los días leo Dispasonic bueno yo desde toda la comunidad pues tengo que agradecerte que hayas compartido todo este rato con nosotros y todas tus experiencias agradecerte pues este tiempo y desearte pues mucha suerte ahora con en este caso con Loop y con Unicorn Wars que son los que los que están ahí dando guerra eso es bueno pues nada desde aquí enviarte mucha energía positiva y mucha suerte con todo esto muchas gracias a vosotros por este rato que a mí se me ha pasado volando espero que os haya sido de provecho de alguna manera y nada nos seguimos viendo por redes y por Dispasonic un abrazo a todos adiós gracias Joseba a todos a todos Gracias por ver el video.